Se dan cuenta de una cosa, que esta niña es, ya que se llevó a esta posición, uno se da cuenta de una cosa, que el negro se quedó sin peón central, tiene una dama centralizada que va a ser expulsada en su momento, al blanco, y no tiene mucho desarrollo. La partida esta siguió con el 13-4, y yo cubrí acá un nama de 6, nama de 6.